En la Alcaldía Gustavo Madero de la Ciudad de México, el presidente López Obrador inauguró de manera oficial la primera de las 2.700 sucursales del Banco del Bienestar que habrá en el país, donde los beneficiarios de los diversos programas sociales podrán abrir una cuenta y obtener una tarjeta de débito para cobrar directamente sus apoyos. En Tláhuac y en Iztapalapa también inauguró otras sucursales. Agregó que una vez que regularice la entrega de apoyos de los programas sociales, el Banco del Bienestar ofrecerá otros servicios como entrega de remesas y pago de nóminas de maestros y elementos de las Fuerzas Armadas. Hay alrededor de 2.500 municipios y solo hay sucursales bancarias en 1.300 cabeceras municipales. Entonces la gente tiene que recorrer muchos kilómetros para poder cobrar su apoyo. Estamos pensando que se van a beneficiar alrededor de 25 millones de familias. Gracias. 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 Gracias.